A ver, leen la Palabra de Dios, hermanos, esta noche, en el libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Me dijo, hermanos, que digan, amén. Para celebrar los 17 años del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. En Ipac, que van a más Espíritu Santo de Dios, hermanos. Gracias a Jesús, estamos en buen terreno. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7. Yashirich, capítulo 7. ¿Sí? Verso 14 dice así. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, Entonces, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Para Chishkulok, amados hermanos. Algunos de los elementos que cajo, Para recibir la manifestación del Espíritu Santo, gracias hermano, te agradezco. La manifestación del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, No, sino que desde que se atle, Los estoy mirando, Tengo buenos ojos, Enfermo, pero bueno. Desde que se atle, El Espíritu Santo, El Espíritu Santo, Eso se llama, Manifestación, Evidencias. ¿Está claro? Entonces, Entonces, Y se atchipó, Están atchipó, Y se atchipó, Alagro, Sacróncobi. Por eso, Pablo, Cuando se atchikera, A la iglesia en Corinto, Y se tigue, La si van recibir, No, El Espíritu Santo, Trir, Y se tiende. Y le reichkibig, Ni siquiera, Podemos experimentar que el Espíritu Santo es el Señor. Porque a la condición de nosotros que nosotros les surgeonamos de esta persona, nos van a decir que en este momento esta enfermedad que no se nos dejara a la que nos dejara. El Señor que nos dice que nos regalamos el Señor porque nosotros questi son muy bien, siempre Espíritu Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios como se oye de precioso Padre, Hijo y Espíritu Santo entonces no van a confundir no es nuestro primo Dios es nuestro Dios Dios es nuestro Espíritu Santo el Hijo de Dios es nuestro Espíritu Santo y el Espíritu Santo es nuestro Dios y el Hijo de Dios es nuestro Espíritu Santo porque ya estaba aquí el Verbo hecho Dios ya estaba antes de la fundación del mundo y el Espíritu Santo y el Espíritu se movía sobre las aguas que sólo puede y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo porque ya es nuestro Espíritu Santo muy bien una pequeña aclaración ahora con varios elementos para que van a manifestar porque porque hay bastante tiempo ahorita para predicar pues tomo este tiempo el Espíritu Santo no 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 y el Espíritu Santo así aleluya, aleluya, aleluya no es así sino que hay elementos de como Dios ahora nos da voy a empezar con el primero Salomón 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 estábamos a ver el mundo un hombre, su carro, un negocio hay que estar en una casa hay que ver con el mundo hay que ver con el mundo hay que ver con los niños hay que ver con ellos sabes como tu estás y por eso saber que cosas que Dios pero miren este hombre lo que le pide a Dios que quieres que te dé y Salomón Kubir solamente quiero sabiduría nada más ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? alguien que grite gloria a Dios conmigo ese es el momento no va a haber un culto especial en cualquier momento la invitada puede en ese momento puede que para cocina no va a haber un culto especial hay una hora hay una hora de Dios para nuestra vida y Salomón como son de curiosos miren a mí y Salomón dice no, 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 no no te vayas no te vayas y Dios y Dios y Dios se detiene que vayas sur más que no te vayas 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 quien te vayas y Dios que nos vayas que no te vayas quién me va a responder que no te vayas cuántos glorifican a Dios por eso cuántos aplauden y dicen gloria a Dios ay Jesús precioso pero voy a correr porque hay tres ejemplos largos y Dios da lo suyo porque esto tiene que ser recíproco o sea que dando y dando no lo que no es capaz de exigir derecho si no lo que no es capaz de cumplir la responsabilidad no lo que no es capaz de exigir no se puede no se puede no se puede no se puede muchas gracias no se puede no se puede no se puede digamos no se puede no se puede el refrigerador está lleno entonces porque es recíproco doy y tú me das tú me das y yo te doy cada oración cuatro, cinco, seis cosas número uno escuchen esto niñas, niñas ahí hay niños jugando por favor no me están robando la atención solamente dos niños ahí y ahí toda la iglesia está súper mirenme a mí otra vez, otra vez a mí, a mí, a mí ¿quién va a no escuchar Dios? ¿quién todo? ¿quién se lea por qué oración? ¿quién te uche ij? ¿quién van a bendecir? ¿quién ves a lo percasar? ¿quién har que quitijó? ¿quién har su taj que? ¿quién ves a por pobril? ¿quién ves a runje? ¿quién te uche ij? la palabra humildad si se humillare mi pueblo ¿quién te uche ij? ¿quién te uche ij? si se humillan claro que sí ¿cuántos son de nadie? ¿quién te uche? ¿quién te uche ij? ¿quién te uche ij? este es el diablo Ya no sé. Pero no lo tengo, no me lo tengo. No tengo tus dedos o no lo tengo. No te lleves de mi vida. Tengo una educación de la gente. No me conformas a tu vida. No te lleves de la gente. No te lleves de la vida. No te lleves de la vida. No te lleves de la vida. Pero no te lleves de la vida. Porque no te lleves de la vida. Los demás, nuestros hijos. Porque yo no le puedo crecer. En la vida, porque yo no me puedo crecer. ¡Glorioso Espíritu Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Glorioso Espíritu Santo! ¡Qué lindo! Más, 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 más Más, si sabrán un momento más Un momento más Más, 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 más Vengo a humillarme ahora Vengo a apostarme ahora Vengo a suplicarte ahora Que no sea historia Nada más Que sea vivencia La unción de tu Espíritu Santo Vengo a suplicarte ahora Vengo a suplicarte ahora Vengo a suplicarte ahora Placer la bomba que estallará Tu ministerio, dice Dios Amén 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 la presencia hermosa de Dios. Dios no pide otra cosa más. Me quedé a estar en el que me quedó graduando de tal universidad. Me quedé a estar en la secundaria o en la primaria. Me quedé a estar en la secundaria. 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 Seguir a estar en la secundaria. Recuerden que me quedaré a estar en la secundaria. Así que me quedé a estar en la secundaria. Por mi, me pregunté te rifas a dir Asegut. Espíritu Santo que Dios. ¡Ah! Jesús gracias. Los discípulos Para que llegaran a ser Grandes discípulos Queremos ser grandes Queremos ser famosos Queremos ser poderosos en la palabra Pero Chivila ve una de las claves De los discípulos Señor me trae a la mente Pero así miren Cuestión de minutos Mateo capítulo Mejor no las digo porque se van todos ahí Se quedan ahí En la Biblia y me dejan a mi sol En Mateo que dijo Cuando Al rato les voy a dar la cita Son tres citas nada más Cuando Cuando Impuesto En la Biblia y me dejan a mi sol No, era un gran disciple, era un gran apóstol. Sin embargo, era un atad, sin imenic o sin imintach. No, era un atad, sin imenic o sin imintach. Otra vez, obedeció, sí o no. Se obedeció. Y eso es lo que hemos perdido hoy en día, la obediencia, la humildad entre los jóvenes. Se van a perder respeto, ya no hay obediencia, ya no hay humildad, ya no hay sujeción a los padres. Cuando la Biblia cubierta, honra a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien. No dice, honra a tu padre, a tu madre, que ya cuando ajustes 30, cuando tengas 20 o 30 años y ya dejarlo, y deja tirar al viejo ahí. No. Honra a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien. A ver si viejo, bien. Honra a tu padre, a tu madre, para que te vaya bien. Para que nos vaya bien. Imaginas, el discípulo va y agarra su anzuelo. Y luego, comenta que la humildad de la gran juve, la humildad de la guys. El maldado, con un desierto, el maldado, con un desierto, y haurizado por que esté encouragement y devllover al Señor. Y a donde puede ser pendiente, ya no va a poder hacer lo mismo. Ya no haences Ende đến al Jerusalén, la gente tiene que tener cuidado de nuestra pmeyeza en Cristo. Ya no ha passport ever más, pues cuando te bus говорят ¿Huién? La gente tiene que tener cuidado. hermano, pues la verdad es que mi hija no es que no pensaba en mi hermano es que no sé si no me gustaba y no me gustaba cuando estaba en el anzuelo y me gustaba ya está lo primero ya está Yo no sé Pero la cosa es que Porque si Él lo dijo Él lo hará Si Él lo prometió Lo cumplirá Si Él te lo ha dicho Él lo hará venir Porque Él comenzó la buena obra La perfeccionará Gloria a Dios Una vez más Si Él dijo lo hará Digan Gloria a Dios Hay una presencia tremenda De Dios aquí Yo no sé cómo vamos a terminar hoy Yo no sé Pero ni me lo presenta De Dios Si llega a recibirlo en el nombre de Jesús Ya está Ya está la primera obra Ahora La segunda obra Meterle El dedo en la boca Y sacar la moneda No sé No sé No sé No sé No sé No sé pastor, aunque estés en los estados papayito lindo, puedes pasar 15, 20, 30 años, puedes tener nietos allá, si no hay humillación, si no hay obediencia, de nada nos sirve, la humildad y la obediencia son un escalón grande, son un peldaño grande, para que Dios derrame su bendición sobre nosotros, que bien gloria a Dios. Número 2, ejemplo número 2, estaban para entrar a Jerusalén, al pueblo, a los 2 o 3 de la mañana, a las 5 arriba otra vez. Estaban para entrar. y escuchar a ver que el discípulo muy bien si muy bien y cuando te chocas platino y cuando te chocas platino y cuando te chocas platino que te chocas platino si te chocas platino y si te chocas platino y si te chocas platino que es muy bien si te chocas platino que tienes que estar en el mundo y gracias a todos los niños No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. entonces es que vio que hay por suca que hay por suca suca que hay por suca que hay por el agoratlán que hay en chavés y en chavés y ven a cuántos kiló cabal, cuáre y puch es que la maría te cuándo la maría te cuándo la maría te cuándo la maría te cuándo cabal, es, es pús si es que no lo que imagínense la locura de los discípulos pero el que quiere ser discípulo el que quiere el Espíritu Santo el que quiere la unción tiene que obedecer a Cristo Jesús tiene que humillarse que no lo que quiere pero le puc ¿Qué vas a pintar aquí? Porque hay un caldo de gallina, criolla. ¿Qué vas a pintar? Porque hay un caldo de gallina, criolla. Ahora ya no. ¿Qué vas a pintar? 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 ya no como que que ya te chiquipo taquik lo mismo ni para acuerda la ule no se me dieron apenas como el triplín en 125 ¿acuerda? 125 225 Los discípulos Los discípulos Porque obedecieron a Jesús Simplemente obedecieron a Jesús Y es más, la Biblia dice que Nunca lo habían usado Nunca lo habían estrenado Tercero, escuchen Es lo más fuerte todavía Dice que cuando ya llegaba el día de la Pascua Y envió dos de sus discípulos Y les dijo Marcos capítulo 14 Para los que están ahí curiosos Y con ganas de aprender Marcos capítulo 14 Verso 13 Marcos capítulo 14 Versículo 13 ¿Cómo dice hermanos? Marcos Vamos a ver si estamos bien Marcos 14 Sí A Jesús Marcos capítulo 14 Verso 13 Y envió Dos de sus discípulos Marcos capítulo 14 Que les dijo Y les dijo Y les dijo Id a la ciudad ¿Qué más? Y yo saldrá al encuentro Un hombre Que lleva un cántaro de agua ¿Qué más? Seguirle Y donde entrare Decídalo Al señor de la casa El maestro dice ¿Dónde está el aposento? ¿Dónde he de comer la Pascua? Con mis discípulos Voy a terminar aquí No vengo a poner doctrina Solo estoy leyendo Lo que dice aquí en la Biblia Eso le toca al pastor Yo no hay que ver Con doctrina Lo curioso es esto Me causa curiosidad esto Pastores Es bien curioso Cuando acaban de poner atención A esto Pastor Santiago Mano Chivalán Los demás pastores En la entrada del pueblo Van a encontrar A un hombre Digan conmigo Un hombre Uno, dos, tres Un hombre Pero no Pero ustedes están así Un hombre Un hombre Pero fuerte Uno, dos, tres Un hombre ¿Con qué cosa? Con un cántaro Digan con un cántaro Uno, dos, tres Surrir cántaro Un hombre otra vez lo voy a repetir pero de ahí en la entrada del pueblo imagínese un hombre con una tinaja no es tan común ver a un hombre por lo menos ya no es tan común ver a un hombre con tinaja ya no es común ver a un hombre con tinaja ya no es tan común entonces lo primero que se imaginaron lo primero que se imaginaron es que este hombre que vamos ¿cómo se ven de chistosos ustedes? Jesús se llama agua pura y solo hay para el predicador para ustedes no hay no es tan común ver a un hombre con tinaja no es tan común ver a un hombre con tinaja no sería tan hombre ¿cómo se dice aquí homosexual? en K'iche suena muy fuerte ¿cómo sería ver a un hombre? imagínense imagínense un hombre con tinaja pero un hombre con tinaja y todavía Jesús cuando que le dijo Chistosos no ¿Has les apparently don Him? Instead of saying that we have a betterSEX, si Pablo, no 2015 Leto en el pueblo no te goro ¿On los 5 homosexuales? ¿No ponemos a los 6 al señor, por qué vamos a hablar ¿No unaBara? ¿Que lo hago? ¿No? el otro dijo no vos mala onda yo si me quedo aquí yo si no ya solo porque soy discípulo de Jesús y para el colmo escuchen esto para el colmo mucho 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 y el colmo cuídense por favor ay no como molestan ustedes no yo si no No, 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 no La unción del Espíritu Santo Y que venga el nuevo poder El precio de la unción Del Espíritu Santo De Dios Alguien levanta su mano y dice Aleluya Más fuerte, alguien levanta su mano Y su voz y dice Gloria a Dios Levanten la mano Eso es Necesitamos humillarnos Necesitamos humillarnos Un poquito más, un poquito más, un poquito más Solo es obediencia, dice el Señor Solo es obediencia, dice Jesús Y si te cae el otro, hermanos Y no te voy a vivir No te voy a vivir No te voy a vivir Y si te cae el otro, hermanos Los que quieran venir al altar, vengan al altar. Hoy puede ser la noche. No me va a pensar, voy a estar petita. Pero hoy puede ser la noche. Nadie quiere venir, si no hay nadie, no hay problema. Yo voy a ministrar desde acá. Producción poderosa de Dios. Veo a muchos jóvenes quebrantados en la presencia de Dios. Veo a muchas señoritas llorando en la presencia de Dios. Los queer son los quebrantados en la presencia de Dios. y si y y y y y y es para la capa y con el que ya le dicen que es una lucha es para la posibilidad de que ya le dicen que es una lucha chavo Chicha chavo Eso es un poquito más Un poquito más, un poquito más Un poquito más Bienvenido Bienvenido Espíritu Santo Si a nadie más quiera venir En cuanto chico Un poquito más Y aquí Un poquito más Por eso hay aquí Más, más, más Más, más, más Si van a recibir Conforme al Espíritu Santo Conforme al Espíritu Santo Conforme al Espíritu Santo Más, más, más Jesús, más Jesús Y con que Si aplausos a Jesucristo Si aplausos a Jesucristo Más, 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 más Más, 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 más Más, 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 más Sabería Sabería que hay que hacer Conforme a Jesucristo para ti iremos adentro tu vida haremos lo que tu vida tocanos Jesús tocanos Espíritu Santo de Dios iremos adentro tu vida a misericordia suave iremos 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 congratulations ederim sereno ah cameras Gracias.